Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que por ambas cosas. Normalmente el resultado suele ser producto del juego, del nivel competitivo del equipo y bueno, es para estar súper orgullosos. No hubiera estado igualmente con cualquier resultado que creo que se pudo producir, pudo ganar el Madrid, pudimos ganar nosotros. Al final un empate que nos deja muy buen sabor de boca y sobre todo tremendamente orgulloso y satisfecho por los jugadores. ¿Más satisfecho con el Valencia con balón o sin balón? Lo digo porque los dos goles han sido jugadas muy elaboradas, con profundidad, como quiere el técnico, pero sin balón también ha sabido tapar los espacios a un Real Madrid que probablemente haya sacado, sobre todo en la primera parte, el equipo más creativo que tiene. Bueno, yo creo que ambas cosas. Un equipo mantiene equilibrio cuando está organizado y es eficaz en fase defensiva y cuando tiene buen criterio de juego de ataque colectivo más la suma de individualidades. Estoy francamente orgulloso, repito, y satisfecho de todo lo que hemos visto hoy aquí del Valencia. Probablemente no quieras personalizar, pero sí te voy a preguntar por un nombre propio, como con Dogbia, porque es su primer partido con la visita del Valencia, después de apenas una semana. El partido que ha hecho en la primera parte y luego rematando con un gol. Sí, creo que ha estado muy bien. Creo que los dos pivotes han dado un recital de cómo se debe defender y atacar en esa posición. Por criterio de juego, por llegada, por situación, por trabajo, por sacrificio. Y bueno, creo que Dani también ha hecho un partido colosal. Alcerno, ¿querías poder decir a los aficionados del Valencia que me imagino que tienen que estar ilusionados por la primera victoria en la primera jornada, ahora un empate en el Santiago Bernabéu y además con la imagen que ha dado el equipo. Y todavía la plantilla sin cerrar, ¿qué se les puede decir? Bueno, que nos queda un camino muy largo, que tenemos que ser humildes, estar todos juntos e intentar volver a la unión entre afición y equipo. Y bueno, creo que estamos en el camino. Creo que desde el principio quisimos ser un equipo competitivo y afortunadamente lo estamos logrando. Ya te voy a preguntar tan solo, la última, por el rival. Si tuvieras que quitarle o pudieras quitarle un jugador al Real Madrid ahora mismo, ¿quién sería? Hombre, a ver, el que no estaba. El de arriba que no estaba. Como decía por Asensio, pero bueno. Bueno, Asensio creo que ha sido, o ha estado hoy fenomenal. Es un jugador decisivo con su juventud y creo que puede marcar una época en el fútbol español. Me parece que prefieres a Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, sí, porque bueno, es el futbolista más resolutivo y no cabe ninguna duda que de haber estado hoy posiblemente con el número de balones que llevaron al área se hubiera metido. Pero bueno, nosotros creo que defendimos francamente bien también. Tuvimos algún desajuste mínimo, pero contra un equipo de tanto nivel y calidad como este es lógico. Gracias enhorabuena. Venga, gracias.